Música Por favor, ay, te lo pido Y este que me llamó Todos fuertitos sufriendo Uy, como dice, como dice Vamos, si te vengas, no te vas a morir O si te vengas, no te vas a morir Cuando tú regreses, yo te voy a ir aquí Este es mi lumba, pero por ti O si te vengas, no te vas a morir O si te vengas, no te vas a morir Cuando tú regreses, yo te voy a ir aquí Este es mi lumba, pero por ti Mándale chiquita, no te vayas, mi amor Quédate conmigo No te vengas, no te vengas, no te vas a morir 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 Lo que yo estoy sufriendo No te vengas, no te vas a morir 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 Cuando tú regreses, yo te voy a ir aquí Este es mi lumba, pero por ti No te vengas, no te vas a morir No te vengas, no te vas a morir No te vengas, no te vas a morir Cuando tú regreses, yo te voy a morir Cuando tú regreses, yo te voy a ir aquí Entre mi lumba, pero por ti Ándale, 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 pipo Este es el ritmo, un soroso Ándale, gente, línea de la una, pato con beso Ándale, chiquitita Ándale, chiquitita Ándale, chiquitita Ándale, chiquitita Ándale taste Ándale, chiquitita Tú eres fachalon Para el ira Y ya el�uc última busca Aaggeranne, trou victory Ándale, básicamente Color rubber ¡Vamos a ir gozando, señores! ¡Vamos a ir gozando, señores! ¡Vamos a ir aplaudiendo algo bonito! ¡Mucha gente linda que ya nos acompaña allá, por supuesto! ¡Ya en el baile social! ¡Y muchas gracias a los amigos organizadores! ¡Por este gran evento! ¡Así que muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Uy! ¡Venga, nuestro! ¡No! 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 ¡Me encanta! Anoche me sueles, tú me sueles, tú me sueles, tú me sueles, ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¡Vamos a pasar a través de profesiones de viernes, a través de profesiones de cargos, eso! ¡A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué no le gusta eso? ¡A qué? ¡A qué? ¿A qué? ¡Á que no le gusta eso! ¡A que no le gusta! ¡A qué no le gusta eso! Vuelvo a más allá en el reino de Lisón Van a la iglesia y tú me dan sus besos Aquí, aquí, aquí no me gusta eso Aquí, aquí, aquí no me gusta eso Llegaron el piquete hermosa Tecnaz Modena Así se baila Un sentimiento Un movimiento sensual ¡Uy, uy! ¡Y ayúy! ¡Una cita! Muchos gritos, gallitos Llegaron el piquete hermosa Llegaron el piquete hermosa Llegaron el piquete hermosa Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena ahora sí para mí Llegaron el piquete hermosa Llegaron el piquete hermosa Llegaron el piquete hermosa Y me afirma la silla solo para mí Llegaron el piquete hermosa 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 Y en mi boca pesa 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 Gracias por ver el video. Quiero ser el vaso donde bebes y besar su boca, su carada. Quiero ser un chomper de otro móvil y agarrar las curvas de balada. Que sube y que baja, que llegas atrás. A donde van los muertos esa bravoteidad. Quiero ser el mente en tus pestañas para ver a donde ven tus locos. Quiero ser tu mero mero dueño para poder cumplir de tus anujos. Que sube y que baja, que llegas atrás. A donde van los muertos esa bravoteidad. Quiero ser joyas de melapina para el mar. Con tu pecho quiero ser. Vine para tus manos y de ahí cuidar de tus derechos. Que sube y que baja, que llegas atrás. A donde van los muertos esa bravoteidad. ¿Y a donde van los muertos, primo? De infierno, compañero. Allá nos vemos. Quiero ser el vaso donde ven. Quiero ser y besar y besar su boca, su carada. Quiero ser chofer de otro móvil y agarrar las curvas de balada. Que sube y que baja, que llegas atrás. A donde van los muertos esa bravoteidad. Quiero ser el mente en tus pestañas para ver a donde ven tus locos. Quiero ser tu mero mero dueña para poder cumplir de tus antojos. Que sube y que baja, que llegas atrás. A donde van los muertos esa bravoteidad. Quiero ser tu mero dueña para poder cumplir de tus manos. Quiero ser tu mero dueña para poder cumplir de tus manos. Quiero ser mi mente en tus labios. Quiero ser ahí cuidar de tus derechos. Quiero ser tu mero dueña para poder cumplir de tus manos. Ahí mandó William Pablo. Y a telepremo. Ahí con la compa, Juan Avila. A la Winsor Hernández, Apolonio, Ponsa Basso. A la Winsor Hernández, Apolonio, Ponsa Basso. ¡Huy!